El mundo está raro, ahora para ayudar a los pobres, los millonarios en Norteamérica están regalando la mitad de la fortuna, ¿sabías? Pero fortuna la plata que tiene 47 mil millones de dólares, Susana. ¿Cómo juntan esa plata? ¿Cómo no va a regalar la mitad? Yo no puedo juntar dos pesos. Y esa gente tiene en el banco 60 mil, 80 mil millones. Bueno, pero son dueños de cuántas corporaciones que fabrican de todo. Qué lindo tener esa plata, Susana. ¿Qué haría usted con tanta... Y decir, no hago más nada, me cago en todo, viste, claro. No, ayudaría también. Pero estos tipos le digo una cosa, trabajan como locos. ¿Qué van a trabajar? Esa plata viene del abuelo, del abuelo, del abuelo. No, 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 no. Ellos quieren más plata, el que tiene más quiere más, uno se pone... ¿El Bill Gates? ¿Bill Gates viene de la Internet? ¿Él inventó la Internet? Sí, por eso. ¡Ay, Dios! Es el segundo más rico del mundo, Bill Gates. Por eso hay otro, antes que tiene 47 mil millones, él tiene 46 mil millones. Pero van a dar la mitad, ojalá que sea. Sí, dan la mitad. Allá en esos países son más serios, no se los quedará el gobierno. No, le darán a la gente. Pero, por favor, ¿cómo se va a quedar el gobierno? Claro. Eso no, no. No. No, no. CC por Antarctica Films Argentina